Hola, soy Alejandra Liende y hoy te traigo un nuevo cuento narrado de Editorial Sigmar. Ilustrado por Rocío Alejandro, escrito por Liliana Cineto, de Editorial Sigmar, La torta de cumpleaños. Seis añitos cumplía Julián y estaba contento. Más que contento, contentísimo, porque su familia le estaba organizando una fiesta preciosa. Ya habían decorado toda la casa con banderines, con globos, ya habían llenado la piñata con sorpresas, ya habían mandado las invitaciones, tenían preparados los sanguchitos de jamón y queso, habían comprado las papas fritas, rellenado los cubanitos de dulce de leche. Solo faltaba una cosa, la torta, la torta de cumpleaños y todos querían hacerla. La abuela, el papá, la hermana mayor, la madrina y la tía. ¿Qué la hago yo? 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 La abuela, tengo una receta excelente. La torta la hago yo. ¿El papá? Por favor, adoro cocinar. La torta la hago yo. La hermana mayor, ya estoy grande. La torta la hago yo. ¿La madrina? Ay, por favor, he tenido panadería. La torta la hago yo. ¿La tía? Julián, es mi único sobrino varón. La torta la hago yo. ¿Qué la hago yo? ¿Qué la hago yo? ¿Qué la hago yo? ¿Qué la hago yo? Hasta que la mamá dijo, la hago yo y punto. Buscó un bowl, los ingredientes y cuando estaba a punto de mezclar, sonó el timbre. La mamá salió de la cocina y la que entró fue la abuela. ¿Qué pensó? ¿Esta mezcla tendrá manteca? Y le agregó manteca, bastante manteca, le agregó. Se fue la abuela y entró el papá. ¿Esta mezcla tendrá azúcar? Y le agregó azúcar, bastante azúcar, le agregó. Se fue el papá, entró la hermana mayor. ¿Esta mezcla tendrá chocolate? Y le agregó chocolate, bastante chocolate, le agregó. Se fue la hermana, entró la madrina. Bueno, esta mezcla tendrá leche y le agregó leche, bastante leche, le agregó. Se fue la madrina y entró la tía. Ay, esta mezcla tendrá huevos y le agregó huevos, bastante huevos le agregó. En eso volvió la mamá a la cocina y cuando trató de mezclar, ¡Uy, pero qué dura! Estaba la mezcla, bate, que bate, que bate, que bate, hasta que al fin lo logró. El cumpleaños fue un éxito, con amiguitas, amiguitos, la familia, la decoración, la piñata, las cosas ricas, hasta que llegó el momento fundamental, el de cantar Que los Cumplas Feliz. ¿Te acordás cómo se llama el protagonista? Julián. ¿Le cantamos? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Julián, que los cumplas feliz. Y cuando la mamá quiso cortar la torta, con un cuchillito no pudo. Con un cuchillo tampoco, con un serrucho menos. La torta estaba dura, durísima. ¡Qué barbaridad! Todos se sintieron muy mal. ¡Ay, la culpa es mía que le agregue leche! No, la culpa es mía que le agregue huevos. No, la culpa es mía que le agregue chocolate. La culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es mía. Todos confesaron lo que habían agregado. Lo que ninguno sabía, es que alguien más agregó cosas a la torta. ¡Uf! ¡Uf! El perro. Coquito. Coquito el perro, que de cocinar no sabe nada, pero cuando vio la mezcla, la olisqueó. Y sin querer, con una de sus cuatro patas, volcó agua en la mezcla. Y sin querer, con otra de sus cuatro patas, volcó un paquete de polenta y un paquete de detergente para lavar la ropa. ¡Uf! ¡Uf! Fue Coquito. Nadie se enteró. Es que los perros de torta no saben nada de nada. El Coquito no sabe ni un poquito. Lo bueno es que pasarán días, pasarán meses, pasará un año. Y nuevamente Julián tendrá torta de cumpleaños.